La primera victoria que se reviste fuera, me ha enviado la imagen, es un partido que tiene todo en cuanto a motivación para ir a por ello. Sí, tal cual lo has dicho, con ganas de mostrar otra versión, sobre todo fuera de casa, porque sí que es verdad que en los tres encuentros que hemos disputado fuera de casa, pues bueno, se puede mejorar la imagen, tanto la imagen como el juego, en definitiva. Y creo que los dos últimos partidos, el día del partido del Sporting fue un punto de inflexión, el equipo se encontró un poco con la idea y el espíritu que venimos trabajando desde pretemporada, y creo que ahí se vio reflejar un poco lo que se quiere del equipo para la temporada en general, y creo que el otro día que han encontrado en Mancia continuamos por esa senda, aunque no conseguimos la victoria, entonces queremos seguir en esa línea, y para sobre todo fuera de casa, mejorar. ¿Se hace un poco largo estos partidos de lunes? Sí, porque ten en cuenta que el último partido jugamos sábado, y bueno, tenemos ganas de jugar, y bueno, mucho gusto jugar antes sábado o domingo que los lunes, pero bueno, así está montado el calendario, sé que no es el mejor día para disfrutar el encuentro de estas características, sobre todo porque entiendo que a nuestros aficionados les costará más acercarse, lógico, pero así está montado el tema. El partido, ¿cómo esperas abierto? Un Zaragoza con ataque, vosotros nos acercando, ¿cómo esperas el partido? Pues bueno, no lo sé, ya veremos, ¿no? Nosotros sabremos, bueno, con las ideas claras, que estamos trabajando y sabemos lo que queremos mostrar en el verde, luego otra cosa será si somos capaces de llevarlo a cabo, ¿no? Pero enfrente tenemos un rival que trata muy bien la pelota, que combinan bien, con jugadores experimentados, un entrenador que tiene muy buenos argumentos y muy buena proyección, y yo creo que nos son unas cosas muy difíciles, sí. La segunda del club de infección, ¿no? Se ha hecho una en el Sporting, el Zaragoza tuvo su club de infección en Oviedo 04, porque luego a partir de hoy ya no ha ganado, es más, solo apuntó un punto en tres partidos, y además le ha metido muchos goles, ellos se les ha hecho una larga de pensar, están preocupados por el tema de la defensa y tal, y en un lado, por otra parte, ganan hasta el momento, pues están en fiesta y tal, les puede beneficiar, perjudicar, si un juguete de rachas, ¿cómo puedes ver en ese sentido el enfrentamiento? Sí, es verdad que, bueno, igual se asemeja un poco al partido de Lumacia, en el sentido de que Lumacia también vino y cambió un poco su planteamiento, su idea de juego, porque, bueno, no estaban finos y jugaron más en largo que otras veces, porque sabemos que Lumacia con ese entrenador jugaba desde atrás todas y en esa edad no se vio eso, ¿no? Entonces, sí que es verdad que igual Zaragoza intenta cambiar ciertos aspectos para coger solidez defensiva, ¿no? Y bueno, pero al final, que estén en fiestas, que estén más motivados, ¿no? Nosotros también estamos muy motivados, entonces, bueno, ya veremos a ver quién es más fuerte, quién hace las cosas mejor, quién concede menos y, en definitiva, quién es capaz de sumar en ese partido de tres. Gracias.